porque no había más vacío un pecheto relleno pero a la pared le puse eh laurel y tu salchicha que no te gusta en tuco pero había que poner salchicha cortadita en rodajitas, yo la puse aquí dobladita entera esta cruda a la noche comemos la vienes a rellenar no, no, no le toma a que aburé